Una propuesta bastante interesante para este fin de semana 24 de marzo, así que estamos con todos los preparativos para que sea de la mejor manera y la gente que vive en otras provincias también sea bien recibida. Bueno, se habla ya de dos competencias. En esta oportunidad vamos a presentar dos modalidades, participativo y competitivo, dos kilómetros de participativo y cuatro kilómetros para competitivo. Ambas categorías tienen premiación de copas, así que bueno, estamos trabajando fuertemente con un trabajo articulado con la gente de Policía Lacustre, la gente de Jujuyo Extremo, Guardavidas, del evento y todo lo que es la seguridad máxima para que sea de la mejor manera. ¿Ya se dirige el trazado? ¿Dónde va a comenzar? Seguramente va a ser el circuito muy similar al del primer evento, los dos kilómetros y los cuatro kilómetros van a tener otro recorrido, pero básicamente son cuatro kilómetros en un circuito en triángulo, así que bueno, vamos a trabajar fuertemente esta semana para ya publicar en las redes sociales el circuito. Es un desafío, digo, ¿no? Porque habíamos hablado de dos kilómetros primero solidarios, ahora competitivo, ¿da para que vengan muchos competidores? Bueno, y se estuvo hablando bastante fuerte en la semana por el tema del recorrido, así que yo creo que seguramente vamos a tener buena concurrencia de nadadores de la provincia de Salta, porque estuve conjuntamente trabajando con la gente del triatlón de Salta, así que seguramente van a llegar muchos nadadores de la provincia de Salta, bueno, de Tucumán, también se está viniendo gente de Tucumán, de Córdoba, pero bueno, lo más importante es el desafío general de toda la gente aficionada en este deporte, tomarlo como una propuesta más de la natación y saber también que esto es un evento que tiene un crecimiento de manera amateur para que a futuros años Jujuy sea sede como de aguas abiertas.